Por derecha, por derecha. Por derecha. Por derecha. Se voló también un poco. Viren cómo anoche. Coman. Por el papi no pase. El papi no pase. El lo dijo. El papi no pase. Porque con los feos, viste. Jajaja. Está bien, está bien. Voy al churdo. 500 churdo. Qué vivo que está. La bandina le va a pegar también acá, vení para acá. No, no. Tienes que agarrar la cancha, viste. No, no mire para allá que es el problema tuyo. No hay problema de... No hay problema de... De pique mal. No hay problema de... No, no sé si era que iba a empezar. ¿Qué? Se deshorró Marcelo? Sí. ¿A quién? Marcelo se... Es qué? No, vamos a ver lo que le pasó a Marcelo. ¿Sabes qué mal encaró? No, no, no. Se jugaba con la Grito de Sierra, vamos a ver. Vení a Aymar, vení. Vení a Aymar, vení. ¿A qué? ¿A quién? ¿Cuánto querés jugar, Orestes? Van. ¿A quién va vos? A ver, a ver, a ver. Declaralo porque no sé quién va él. Declaralo. ¿Él va a Marcelo? ¿A quién va? ¿Marcelo vos? Sí. ¿Va? Oh, ciento más, ahora sí. Ah, medio. Ah, qué buen jugador. Tienes que agarrar la cancha. No, no, bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a revoler, a ver, ¿viste cómo pega? Veo. Acá tienen que agarrar. pero que hace el hombre llevó, lo llevó y lo había dejado tiene que agarrar la cancha no jugó nunca no, que van a salir van, dale vamos como va el hombre 3-1 ah, la estas agarrando todas si, para el para nosotros, no para el derecho van a ir atrás un gol muchachos con quien juega ay, dejala cuando quieras bien ahí, eso ahí está ahí está, eso a la mierda la banda vamos la banda, eh vamos, que nos quedamos en 10 veces esta noche vamos, viejo ya está pensando en gastar más si, señor no se puede empezar otra mañana, ahora ya la quiere gastar hay que contar si no, no queremos nada si, Juan la cuenta la cuenta en toda la foto está en toda parece el bar tuyo el surdo tiene que agarrar no agarra 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 el surdo si no, que vaya atrás nada, vos no agarra no agarra un metro para atrás no agarra no agarra no agarra no agarra no agarra la azúcar la azúcar azúcar ¡Ah! ¡Media! 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 ¡No! ¡Media! ¿Eh? ¡La pidió el medio! ¡Media! ¿No? ¡Media! ¡Pero no la tomó! ¿Qué hago la pide? ¿No la dio media? ¡Media! 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 No sé si no llegué. No había explicado. Y allá fue mala también. Pegó en el Suncho. No, allá fue buena. Suncho. Allá pegó Suncho. ¿Qué? Suncho. Pegó arriba el Suncho y se levantó la paleta de arriba. No había agarrado, se le pica acá por eso se levantó la paleta. ¡Ah! 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 ¿Cómo van? ¡Ahhh! Cuatro-siete! ¡Cuatro-siete! ¡No te loasen! ¡No! ¡Bienes! ¡Me peguen los matadores! ¡Maldita! ¡Cempillón, picota! ¡Maldita! ¡No! ¡No! ¡Felma! ¡Maldito! 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 ¡Gracias! Pero mirá de donde se subió, del medio del frontón, ¿eh? ¡Claro! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay! ¡Este no le agarró la mordela! ¡Cuatro ocho! ¡Cuatro ocho! ¡Cinco ocho! Se va a dominar el partido del sur. Ahora se atrae y manotea. Tiene que dominar el partido del sur, si no... ¡Salí, hermano! Jugá la plata y después lo molestá. ¡Qué barbaridad! Siempre lo mismo, parecé de coco. ¡Bien! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, maté, coco! ¡Bien! ¡No déjenlo tranquilo! El coco es lo único. ¡Pues no hay boludo! ¡No se va a meterse! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Nada! ¡No te vas! ¡No te vas! no, no, levanta el zurdo no hace nada no hace nada no, no, no hace nada esa vez agarra todo horrible, horrible, horrible está inquieto muchachito vení, vení Aymar vení, Aymar Aymar vení acá vení sopló fuerte sopló ahí está ahí está ahí está ahora va a salir bien en la foto Aymar va a salir cauchito en la foto ahí está por ahí cuatro 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 correte por ahí correte, correte 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 eh, sí ¿me mató? sí de una tona lo que más tenés no es bien llega bien, dijiste sí, llegó bien sí, llegó bien no, no 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 ¡che, cocho! ¡Sale! ¡Juan! 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 ¡Sale! ¡Se va a hacer un poco para ahí! ¡¿Tienes, pico?! ¡Fuego para vos! ¡Juan! Ah, te pega como hasta acá también le canta en poder, hermano ¡Te lo sufrimaste de mierda! ¡Juan! 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 Levanta bien, se levantado bien, quedó, pero bueno, oí está imprescindible. Fue apurado, que chico, ¿eh? Fue muy apurado. A mí me gustaban los otros, pero... Me di vuelta, uno rompe la bola acá y me di vuelta. Yo le traje a la mano de otro que iba a levantar. Hace más la bandera que el chico. ¿Eh? Pero lo saqué por Instagram. ¿Vas ahí? ¿No? Yo probaría el segundo otra vez que pasa. Que domine de atrás el partido. Por detrás adelante no lo domina. Lo pasa la banda. ¿Ves? ¿Ves que la banda lo pasa? Sí, se desespera para agarrar. ¿No? ¿Ves? No, no. No, no, no. ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Muy bien, saquero! ¡Arriba, saquero! ¡Lindo, loco! ¡Qué lindo, loco! ¡Corta la bala! ¡Corta! ¡Ah! ¡Así peca, hermano! ¡Así peca, hermano! Y le pone pasión a los partidos de Lisbeth. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Un libro! Yo me gustaba la banda. ¿Qué haces? Puedo hacer que pueda salir entregrado. Más rápido que sea. Más arriba. ¡Vamos! 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 ¡Tambor! ¡Esa tiene que agarrarla! ¡Para, hermano, vení! ¡Vamos! ¡Esa tiene que atn prere administratorje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, salmoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Tomo sopa el enfermo ¡Hala antes viejo! ¿Totito sopa el enfermo? Me rateron a morales No, no, no Si A uno Vos saques de la yuta, no se cuándo el rojo va a volver. ¡Aire! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a la barra! Me esquiva... ¡Ah, güey! ¿Qué forma fea que ya tiene esto, viste? Ahí es otro partido Ahí es otro partido, ¿eh? ¡Nueve 15! No, no, no. Es para viejo, eh. Ahí tiene que dominar. Como sea tiene que agarrar. Agarre vuelta, agarre vuelta. Mirá. Ahí es. Deja en el dobo también. Vale. Mirá cómo. Ah. Aquí nos pareja, ¿uah? ¿Cómo tiene esto? No, yo, yo no me lo digo, voy a tener una cartcha. ¡Estoy notiz hit! ¡Marssen, Mar Musk! ¡Gracias, Norbert! Técnico, vamos técnico Cambio, cambio Entra vos, cumano Cambio, cambio 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 Cambio, cambio